Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto poder saludarlos y entrar hasta la comodidad de su hogar en una nueva emisión de Noticéis, saludándolos hoy miércoles 18 de mayo. Mi nombre, José Carlos Mendoza, y durante los próximos minutos le estaré dando a conocer la información más importante acontecida en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro municipio. El teléfono que tenemos en el estudio de Noticéis, 145-86-23. Tenemos redes sociales, síguenos a través de Facebook, nos encuentras como TV Cable Hidalguense, Canal 6. Y bueno, hoy se encuentra en el estudio de Canal 6, en TV Cable Hidalguense, el candidato del Partido Morena a la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, Francisco Patiño Cardona. Candidato, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, qué gusto estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias, candidato. ¿Cómo va la campaña? Bueno, la campaña va bastante bien. Nosotros ya visitamos prácticamente la mayoría de las casas, hablamos con la mayoría de los ciudadanos y la respuesta ha sido positiva, ha sido de que quieren un cambio. Ya están fastidiados de lo mismo, de la misma situación que se vive en la reforma, entonces quieren un cambio. Todo indica que ese cambio va por Morena, así que es una satisfacción. ¿Cuál es la necesidad más apremiantes, candidato, que le ha dado a conocer la población en este camino que lleva de campaña, en el toque de puertas, en el día a día de que tiene el conocimiento de platicar con toda la población? ¿Cuáles han sido las necesidades más apremiantes que a usted le piden si el voto del 5 de junio le favorece? La seguridad. La población se siente amenazada porque han sido testigos de muchísimos casos en que la delincuencia llega a sus casas y se lleva lo que puede, es decir, saquen las casas. Así que los vecinos, muchos de ellos, pierden su patrimonio de un día a otro porque la delincuencia organizada está desatada en nuestro municipio. Esa es la necesidad más importante y los vecinos, nuestros amigos aquí de Mineral de la Reforma, están pidiendo seguridad, están pidiendo que ese problema se solucione lo más pronto posible. El otro problema son las calles destrozadas en todo Mineral de la Reforma, es decir, el pavimento y el asfalto están levantados, hay muchos huecos y la población pues está muy molesta, quiere una respuesta a ese problema porque en estos años en que se ha venido gobernando el municipio, ese problema no se ha solucionado. El otro problema es el alumbrado público, hay muchas calles, muchas colonias que no tienen suficiente alumbrado público y pues nuestras familias no pueden caminar tranquilamente con plena seguridad en medio de la oscuridad. Pienso que esos son los tres problemas fundamentales que la población está pidiendo solución. Si bien es cierto, candidato, que bueno, en Mineral de la Reforma existen alrededor de 140 elementos de la policía municipal, la mitad trabaja un turno, la mitad trabaja el otro turno, es decir, tenemos 70 policías municipales por turno aquí en el municipio y si bien es cierto también Mineral de la Reforma es un municipio territorialmente más grande inclusive que la capital de la entidad territorialmente es más grande que Pachuca. ¿Cómo solucionar este problema del incremento de la inseguridad en nuestro municipio si usted logra el triunfo el próximo 5 de junio y en septiembre toma protesta como presidente municipal? Sí, una policía bien preparada. Para eso lo que tenemos que hacer es limpiar toda la estructura policiaca que tenemos en Mineral de la Reforma. Eso significa que solamente se quedarían los elementos que pasen los exámenes de diferente tipo y que realmente esos policías sean una garantía para cuidar a la ciudadanía. El otro punto es equipar muy bien a la policía municipal con equipo de primer nivel, con patrullas suficientes, incrementar el número de elementos para garantizar la seguridad en todo el municipio y yo tengo un planteamiento adicional que es organizar manzana por manzana, comité de ciudadanos de seguridad para que coordinados a través de un teléfono de respuesta inmediata se pueda garantizar la seguridad en el momento y en el instante que se requiera. Yo creo que es todo un modelo que se aplica en muchos lugares y que sí está funcionando debidamente. Así que vamos a echar mano de ese modelo para no darle oportunidad a la delincuencia organizada y de alguna manera blindar a nuestro municipio ante los problemas que tenemos con el crimen organizado. ¿Usted apoyaría a candidato el mando único policíaco, es decir, para que la policía municipal se unifique con la policía del Estado? Sí, definitivamente tiene que haber una buena coordinación con los otros mandos para generar ese mando único, pero eso no significa que nosotros de llegar a la presidencia municipal no tengamos injerencia en la coordinación, en la vigilancia, en la observación de que la seguridad en Mineral de la Reforma se está cumpliendo. Si vemos que ese mando único no está operando adecuadamente, entonces la presidencia municipal, su servidor, de llegar a ser presidente, tomaría las medidas adecuadas para corregir esos problemas. Aquí lo importante es la seguridad de nuestros ciudadanos. En el tema de la pavimentación, usted mencionó un punto muy álgido, muy sentido de la población de Mineral de la Reforma. Noticéis ha tenido la oportunidad de visitar algunos lugares, como lo que es la comunidad de Asoyatla, la colonia Arrepentimiento, y hay lugares bastante maltratados, no hay caminos, no hay pavimentación. Solamente en la comunidad de Amaque, ayer tuvimos la oportunidad de pasar por esos lados, y también existe prácticamente nada, no hay pavimentación, la gente está olvidada en esa parte del municipio de Mineral de la Reforma. ¿Cómo cambiar esa percepción, candidato? ¿Cómo cambiarle la imagen urbana para que la población pueda vivir mejor en sus casas? Sí, las calles están tronadas, las calles están reventadas en su cemento de mala calidad y en el asfalto, y peor, en época de lluvia, pues se generan huecos por todas partes. Y nuestros automóviles, que nos ha costado mucho trabajo hacer uno de ellos, pues sufren mucho. Se acaba parte de la estabilidad, el sistema de estabilidad, o sea, la suspensión que tienen los automóviles. Así que parte del presupuesto que tiene Mineral de la Reforma, más los que genera de manera natural el municipio, un porcentaje importante va a servir para pavimentar prácticamente todas las calles, o bien meter asfalto de calidad en todas las calles del municipio. Yo garantizo que en el primer año nuestras calles van a estar en muy buenas condiciones, y nuestros hijos, nuestra gente, pues pueda transitar tranquilamente por esas calles, sin sufrir como lo estamos viendo ahora. Candidato, ¿cuáles son las principales propuestas de Morena, y particularmente de su candidato, de Francisco Patiño, de lograr la victoria el próximo 5 de junio, y de tomar posesión del cargo en septiembre? Sí, cero corrupción, cero impunidad y gobierno transparente. Eso significa que iniciando mi administración, voy a revisar exhaustivamente la administración saliente, para garantizar de que no ha habido desvío de recursos económicos, y que todos los recursos económicos se aplicaron debidamente. Si yo encuentro anomalías, bueno, pues yo voy a ser el primero por pugnar en que se aplique la ley. Aquí lo importante es acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, y garantizar que el gobierno sea transparente para toda la ciudadanía. El otro punto importante es que vamos a retirarles el 50% del salario a todos los regidores, a los funcionarios públicos de primer nivel, y al presidente municipal, junto con la síndica, que seguramente me va a acompañar en la próxima administración. Ese 50% de recursos económicos se van a devolver a la ciudadanía para construir la Universidad de Minerales de la Reforma, porque toda la población sabe que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no tiene espacios suficientes, y a nosotros nos preocupa que nuestros jóvenes se queden sin estudiar, y al final puedan terminar cooptados por el crimen organizado. Yo prefiero mil veces que los jóvenes estén estudiando, a que terminen por malos pasos. Por esa razón, en esa universidad que vamos a construir, los jóvenes no van a pagar inscripción, no van a pagar colegiatura, y además les vamos a dar una beca para que estudien de tiempo completo. Esto es muy importante, porque en Minerales de la Reforma necesitamos que la gente esté bien preparada, para que pueda hacer un mejor servicio a la comunidad, es decir, al pueblo de Minerales de la Reforma. Estamos hablando de que sería una universidad pública. Sí, una universidad pública, sostenida por el municipio, más fundaciones que tenemos a nivel nacional, a nivel internacional. Buscaríamos el apoyo de la UNAM, del Politécnico Nacional, el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, etc. Es posible, es posible definitivamente construir una universidad de esa naturaleza. Yo lo digo porque toda la vida he trabajado en el sistema universitario. Me pasé cerca de 40 años trabajando en la universidad, colaborando para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tengo mucha experiencia en el ámbito de la educación superior y creo que sí podemos hacer eso. Porque Minerales de la Reforma no tiene recursos naturales. La plata y el oro ya se acabó. Eso fue una época de hace 60, 70 años. Minerales de la Reforma está llamada a vivir en el futuro del conocimiento, de la tecnología y de la ciencia. Y eso es lo que yo me propongo. Establecer las bases para que en los próximos años Minerales de la Reforma sea una exportadora de conocimientos científicos y tecnológicos. Creo que sí es posible. Hay muchos ejemplos acerca de eso. Si usted me lo permite, candidato, vamos a hacer una brevísima pausa promocional y regresamos con más información aquí en Noticeis. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo trabajar para abatir los niveles de desempleo que existen aquí en Mineral de la Reforma? Sí, efectivamente, así como está el municipio, los jóvenes y las personas en general, bueno, sobre todo los jóvenes, no tienen futuro, porque se van a las grandes ciudades o de plano se van a los Estados Unidos y muchas veces dejan la vida por allá. Por esa razón, yo pienso crear un parque industrial. Han pasado 84 años de un partido político que ha dominado la vida política en Mineral de la Reforma y ese parque industrial nunca lo han podido construir. Yo creo que Mineral de la Reforma tiene esa fortaleza geográfica y logística. Tenemos el Arco Norte, nos comunica con el mercado de todo el Bajío, nos comunica con el puerto de Veracruz, tenemos la autopista México-Tuspan, fácilmente comunicado con el Estado, con todo el mercado del Estado de México y el mercado del DF y el puerto de Tuspan. Así que tenemos en nuestras narices un mercado inmenso. Por esa razón, voy a crear ese parque industrial. No es cosa del otro mundo, como ingeniero químico-metalúrgico, pues tengo los conocimientos y creo que me he preparado para eso. Y sí podemos crear ese parque industrial para atraer capital, sobre todo de nuestros socios del norte, Estados Unidos y Canadá y también de otras partes del mundo. Con ello, vamos a generar empleo bien pagado para que nuestros jóvenes puedan estudiar y puedan tener un mejor futuro. Candidato, platíquenos, el próximo viernes estará aquí el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, estará aquí en la cabecera municipal que es Pachuquilla. Sí, efectivamente viene Andrés Manuel el próximo viernes, este viernes 20 de mayo, a las cinco y media de la tarde. Va a estar aquí con nosotros en el Teatro del Pueblo y esperamos contar con tu presencia, ojalá nos puedas acompañar. Es interesante escuchar a Andrés Manuel, no tanto por su discurso ese que dice frijol con gorgojo, sino más bien para escuchar esas propuestas que le tiene al pueblo de México. Y yo quiero aprovechar ese día con la presencia de Andrés Manuel para dar a conocer mis propuestas políticas para resolver los problemas que tenemos en Mineral de la Reforma. ¿Algo que desea agregar, candidato? Pues mira, te agradezco por la invitación, eso habla de que es un medio de comunicación plural, donde caben todas las ideologías, todas las filosofías, y eso pues habla de que hay madurez en este medio de comunicación. Así que muchas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros Francisco Patiño Cardona, él es candidato a presidente municipal por el partido Morena. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Es momento de hacer una brevísima pausa promocional, la segunda de este espacio de información.